Sabemos principalmente que el dengue es una enfermedad endémica, es decir, es una enfermedad que se va a presentar todos los años y más en nuestra región costa, ¿no es cierto?, producida por un mosquito de desayípti que es muy conocido y la principal causa para que se deba al aumento de esta enfermedad se deben a las lluvias que están existiendo, también a lo que es el almacenamiento de agua no segura, para que exista la proliferación del mosquito. Hemos tenido nosotros un gran aumento en casos de dengue, no solamente dengue sin signos de alarma, sino también con signos de alarma, cuando el paciente ya presenta lo que es alguna complicación por esta enfermedad. Bueno, aquí tenemos que nosotros ser un poquito claros al momento de hablar de recomendaciones. Decir que el dengue es una enfermedad que se puede prevenir. Bueno, en años anteriores cuando estábamos, manejábamos lo que es también nosotros la pandemia del COVID, decíamos que el COVID es una enfermedad que no se puede pelear con el enemigo, porque no se lo ve, a diferencia del dengue, que sí podemos pelear con el enemigo, que es el mosquito de desayípti. Entonces, ¿cuál es la principal promoción o prevención que tenemos que hacer? Es evitar todos los criaderos de mosquitos. Que quede algo bien claro, nosotros no vamos a eliminar o matar al mosquito del dengue con fumigaciones. Las fumigaciones solamente nos ayudan es a la eliminación del vector en ese momento, pero la principal criadera del mosquito es ese tacho de agua que tenemos en la casa, esa piscina que la tenemos ya por varias semanas, varios meses, sin cambiar, ese platito de agua de los animales que lo beben, todas esas cosas son las que almacenan los huevitos del mosquito. Y por las altas temperaturas que tenemos, estos huevitos se rompen y es donde van a salir poco a poco lo que son las larvas y posterior a eso el mosquito. Entonces, lo principal aquí es la prevención con mingas de limpieza, destrucción de criaderos, eliminar todo recipiente que acumule agua. El dengue siempre va a debutar con fiebre. Es una enfermedad febril, el paciente va a tener fiebre, fiebre alta por lo general, 38, 38, 5, 39, en los primeros días el paciente puede tener dolor de cabeza, puede tener un dolor retrocular que se llama, es decir, posterior a los ojos, puede tener dolor de las articulaciones, malestar general, a partir del tercer o cuarto día es donde el dengue puede tener una complicación, donde se la conoce ya la fase crítica del dengue, donde el paciente puede tener náuseas, puede tener vómitos, el paciente puede tener problemas respiratorios, es decir, le va a faltar el aire, el paciente puede tener sangrados, ¿ya? Y esa es lo importante donde nosotros tenemos que acudir al médico y no automedicarnos. ¿Por qué? Porque una automedicación con cualquier analgésico, sea ibuprofeno, diclofenaco, apronax o otro tipo de medicamento, puede conllevar a que un dengue sin signo de alarma sea un dengue hemorrágico. El dengue principalmente se contagia por la picadora del mosquito. Debe haber un mosquito infectado, debe haber un mosquito infectado para que se produzca lo que es el contagio. Es por eso, y una recomendación a toda la comunidad que nos está observando, que siempre cuando tengamos un paciente que estemos con sospecha de dengue, los primeros días el paciente debe estar bajo toldo, porque los primeros días cuando el paciente está con fiebre es donde pica el mosquito y puede contagiar a otras personas. El uso también de repelentes es muy importante, tener mucho cuidado con los niños, con las mujeres embarazadas, el uso de repelentes nos ayuda a nosotros a evitar también una buena alimentación, una buena hidratación, también nos ayuda a aumentar nuestro sistema inmunológico y así también hacer que la enfermedad no sea tan agresiva.